En agradecimiento a Dios por los años que nos prestó a nuestra madre, María Ascensión Casas, de Cancelado, en El Paso, aquí por esta tierra. Hoy celebramos la vida, hoy hay fiesta en el cielo. Gracias Dios Padre Todopoderoso, porque sabemos que ella habita en tu plenitud divina y vive en esa morada eterna en el cielo donde tú no lo dices en tu palabra. Donde ya no hay dolor, donde ya no hay sufrimiento, donde todo es luz, donde todo es amor y donde ella se ha convertido en un ángel. Sabemos y tenemos muy claro que en algún momento Dios nos llamará a su presencia. Y me pregunto, ¿estamos listos para irnos? ¿En qué lugar de nuestro corazón tenemos a Dios? Hoy es el día donde genuinamente debemos abrir la puerta de nuestro corazón a Jesucristo, quien dio la vida por ti y por mí en esa cruz del Calvario. La palabra de Dios dice en el libro de Apocalipsis, capítulo 3, verso 20. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Necesitamos acercarnos más a Dios, sobre todo en estos últimos tiempos que estamos viviendo, para que en cuerpos glorificados nos podamos reunir nuevamente con nuestra madre y con nuestros seres queridos cuando seamos llamados a la presencia de Dios. Somos aves de paso por esta tierra. Hagamos un pedacito de cielo en todas nuestras actividades, en todo lo que hagamos a diario, en todas las semillas que sembremos, para que algún día podamos expresar libremente. Estamos listos para nuestro viaje eterno en la presencia de Dios. Amén.